En un hecho ocurrido en el corregimiento al Llanito, un hombre resultó herido con arma blanca tras ser víctima del robo de su motocicleta. Según información extraoficial, el ataque tuvo lugar en el sector de Campogala, donde individuos hurtaron la moto del propietario. Un video obtenido por Enlace en Noticias muestra el momento en que los presuntos delincuentes huyen con la motocicleta, mientras que el otro clip registra al hombre herido pidiendo ayuda por teléfono. Visiblemente afectado por la agresión. Las imágenes revelan que el hombre sufrió una herida en uno de sus brazos, lo que pone en manifiesto la violencia del acto. Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables de este delito, que no solo afecta la propiedad de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la integridad física de las personas. Se hace un llamado a la comunidad a colaborar con información que puede ayudar a esclarecer este hecho delictivo.